Mi grito eres un grito, ese culito es un gritero Tú lo quitas porque te cojas y yo que me cojo en serio No te hagas de más, baby, si te lo expliques Esta está muy dura, tú tienes a ti y no a nadie más que sí, mamá Canta pa' mí, te suelta, pa' mí, te suelta Solo de ti tienes que dar respuesta, lo que yo soy, mamá Traje doce como tú lo sabes hacer Ese cuerpo me dejó, que de ninguna me dejó Y que tú sabes que yo me lo cuenteo Que yo me veo y te aconsejo Y la bebé es linda, me lo llevo todo Y llena por la mitad, pero no tiene relación Con el mar sobre ellos, en su lado ¿Hay otra que se sienta? Con el edad, adiós, donde están los mujeres Para que mantengan a quien te salga Y la bebé es linda, 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 la bebé es linda yo soy como el padre, yo me voy a probar Y por ti no me parece Y así es la fuerza que pasaste Yo sin ti no vuelvo a morir